Roy Barreras, presidente del Senado, señaló al senador Ariel Ávila de incluir la controvertida puerta giratoria en la reforma política que se discutía en el Congreso. En proceso, en la última ponencia, la modificación de ese avance en el sentido de que, como era antaño, los senadores que son llamados por su partido a gobernar volvieron a su curul. Fue idea del senador Ariel Ávila. No fue idea mía. Barreras también dijo que la modificación de este avance en la última ponencia fue idea del ahora senador y quien llegó al Congreso de la República con un fuerte discurso anticorrupción. Las reacciones al comentario de Roy Barreras han sido contundentes. Rafael Nieto Loaiz, analista político y viceministro de Justicia y exviceministro de Justicia, indicó que la reforma política es tan maloliente que la acusación de Barreras es una puñalada trapera entre los ponentes del pacto histórico. Ante las críticas, el gobierno nacional retiró el texto de la reforma política con miras a realizar los ajustes para volverla a presentar. Entre los congresistas firmantes de la cuestionada propuesta aparece el senador cordobés del Partido Liberal Fabio Amin Saleme y el senador ponente Julián Gallo Cubillos del Partido Comunes. Gracias por ver el video.